Arranco a grabar. Como les decía, estas clases bastante aburridas porque es muy teórico esto, pero bueno. Ahí les comparto. Entonces, este es el último de los algoritmos que hablábamos recién. Es para sistemas batch y sí, la verdad que yo tendría que saber de antemano cuánto demoran. Sería un poco una mejora la anterior en función de que, al ser expropiativo, podría llegar una tarea nueva que demora menos y expropiarle la CPU a la otra y ponerse a ejecutar. Porque el objetivo de esta era que yo tenga un mayor throughput. Entonces cantidad de tareas por unidad de tiempo. Pero bueno, igual. La desventaja, obviamente, ¿cuál sería? Que los procesos largos, hay un término que lo van a leer por ahí, que se llama inanición. Significa que no es que se mueran de hambre, pero se mueren de CPU, digamos. O sea, no reciben CPU nunca, entonces nunca se terminan. ¿Está? Ok. Sí, sí. No sé si realmente representaría una desventaja, pero el tema de que tenga que hacer más cambios de contexto, ¿le afecta de alguna forma? Porque al ser expropiativo tiene muchos más cambios de contexto, obviamente. Sí, pero expropiativo sería solo, para que entró alguien, creo, expropiativo sería solo en los casos que una tarea nueva, que le falta menos tiempo, se ejecute. Y como es un lote esto, directamente no... Yo conozco todo el lote. Claro, a no ser que pueda... A no ser que se pueda poner una tarea nueva. Pero en principio no es que todo el tiempo esté recibiendo tareas nuevas. Sí, o sea, se va a ejecutar una tarea, la que le quede menos tiempo. En algún momento que hace entrar a salida, se va a bloquear, se ejecuta de las que están listas a la que le queda menos tiempo, y así. En algún momento, si alguna se está ejecutando y entra una nueva, ahí en ese momento va a haber un cambio de contexto. O sea, sería mucho menos cantidad de cambio de contexto que, por ejemplo, uno que tiene un quantum de tiempo. ¿Sí? Porque no es que esté... Sí, o sea, tiene... Lo principal de este son dos ventajas. Una, que no... O sea, que como es el objetivo, no necesita contar con todos los procesos de entrada y mejora un poco más la rutina. Claro, claro. O sea, como verán, cada uno, digamos, se basa por ahí en lo del anterior y le agrega alguna cosa o la modifica. El objetivo es, como les decía acá al principio, un poco cumplir con estas cosas, con lo que se pueda de esto. Porque si ustedes me dicen cuál es mejor, no hay uno mejor. Depende para qué. Entonces, bueno. Para los batches o por lotes, digamos, fueron ajustándolo un poco. Pero bueno, en este último, básicamente los procesos largos van a sufrir más que los cortos. Y si van entrando permanentemente procesos cortitos, no se van a tener que ejecutar nunca a los largos. Pero sí, es un poco así. ¿Hay nuevos conectándose? A ver... Martín Sosa. Ahí lo... A ver... Ahí está. Listo. Bien. Vamos a los interactivos. Pero... A ver... Ya que están, Martín Sosa se conectó. Bueno, Martín, ¿qué nos podés contar del round robin? ¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Ventajas, desventajas? ¿Qué problema tiene? ¿Estás por ahí, Martín? ¿Me habló a mí, profe? Sí. Como te demoraste en llegar, te preguntaba que nos conté un poco del round robin. Esta parte no la he visto. Ok. Aún no la veo. Es básicamente como el primero que vimos, pero con el quantum, ¿o no? Sí, en realidad es para otro tipo de sistemas, pero sí, básicamente... Pero dígame, una cola, digamos, de procesos, con la diferencia de que lo voy a ir expropiando a medida que se nos vaya seleccionando el quantum. Claro, como acá la clave es que son sistemas interactivos, esperen que voy a mover esta... Ahí está, ahí lo muevo. Son sistemas interactivos. Yo necesito hacer algo y tener en un mediano, corto plazo, una respuesta. Entonces, si hay algún proceso que usa mucho la CPU hasta que no la libere, no voy a tener una respuesta yo. Entonces, por eso, intenta ir cambiando periódicamente. Ese periodo es quantum. En los sistemas operativos modernos, la mayoría usan esta aproximación. Es más, les diría que Linux hasta ni siquiera es fijo este quantum. Va a depender un poco de la carga, de la tarea, va variando. Entonces lo hace bastante más flexible. Pero por el resto, es muy parecido al primero. El primero que llega, el primero que se atiende. Acá cuando se lanza un proceso, llega al principio de la cola, como sería este el B. Se está ejecutando, y está en la espera de estos. Una vez que este se bloquea por entrada-salido, porque se le acaba el tiempo, lo que hace es, queda en esta situación, ahora se va a empezar a ejecutar el F, y el B, lo que hago es, le digo al fondo, va a parar acá al final. En el caso, ojo, esto sería en el caso que le expropia, porque se le cagó el quantum. En el caso que el proceso B hace una entrada-salida, no va a ir ni siquiera al fondo. Esto no va a ir acá, sino va a ir a la lista de procesos, qué cosa. Bloqueados. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Ok. ¿Pero, contra, qué problema tiene esto? La asignación del quantum. Totalmente. Es un tema muy crítico, bueno, ya lo hablamos casi al principio, pero es la asignación de, ¿cuánto? ¿Cuánto? Como yo tengo que hacer un cambio de contexto, si es muy corto o es muy largo, tengo esos dos, tres DOF, si es muy corto, estoy usando mucho la CPU para cosas del sistema operativo, y no le suman al usuario. Si es muy largo, ya pasa de ser interactivo, y es medio como, no es muy interactivo que digamos, tiene un delay importante. A ver, entró alguien más, creo, déjenme que lo acepte. Ah, no. Obviamente, si, creo que ahí planteaba, si de repente, ingresan muchos procesos, a la vez están, no listo, y bueno, obviamente, se va a resentir mi tarea, y va, la va a ver como un sistema no muy interactivo, pero bueno, eso es cuando empiezan a ejecutar muchas tareas ustedes. Sí, eso lo van a tener en, ¡Grope! Ay, Gonzalo Álvarez, sí, cuéntame. Sí, sí, cuéntame. Yo no soy Gonzalo, no sé si Gonzalo... No, estoy leyendo los chats de Gonzalo Álvarez. Era un chiste malo. Sí, malísimo, no importa. Está bien, es para amenizar la tarde, la noche, porque ya... Acá en el Road Road, es donde salía el tema de que eliminar la protección mejoraría el rendimiento. Yo la verdad que no entendí, también, como, ¿por qué en este sistema? Mejorarían el rendimiento. Al tener expropiación, una fracción de tiempo, estás perdiendo ahora en los cambios de contexto. En realidad, si vos no tuvieras expropiación, tendrías más rendimiento, podrías más tareas por unidad de tiempo. Lo que pasa es que, a vos lo que te interesa es que sea interactivo el sistema. Si tenés 10 usuarios haciendo cosas, no interesa que se ejecuten todas, alguna más rápido, porque si el usuario que justo hizo la última tarea, tiene que esperar que todas las otras terminen, capaz que se demora 10 minutos, hasta que le devuelva un enter. Entonces, si bien mejoraría las cosas, porque estaría sacando el tiempo que demora en el cambio de contexto del quantum, perdón, el cambio de contexto en cada quantum, cuando se acaba cada quantum, no hay un cambio de contexto, lo que estaría trayendo es que, si vos tenés muchas tareas CPU-bounded, no sería tan interactivo como vos querés. ¿Te ubicás? O sea, Sí, 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 lo entiendo. Ok, claro. O sea, esta parte entre cambio y cambio de tarea, vos acá estás usando un tiempo de CPU. Bueno, la idea es, si vos lo haces periódicamente con un tiempo máximo, que es este, porque se podría hacer antes, menos que este tiempo, si hay entrada-salida, o a lo sumo en este tiempo, entonces, si vos estás asegurando tantas veces por segundo, de que se va a ejecutar esto, que tiene un insumo de X instrucciones, de tanto tiempo, se lo estás robando al tiempo de ejecución posible de las tareas. Básicamente por eso. Pero igual, o sea, ganás en una cosa, pero perdés en otra, es como todo. Ok. Bien. Otra alternativa. Sí, Marcos. Sí, profe. Yo le quería preguntar, ¿qué ocurriría en el caso de un proceso que se bloquea por una entrada-salida? ¿Se sale de la cola? Sí. Cuando el proceso pasa a estado listo, ¿se pone al final de la cola? ¿Esto no podría traer aparejado que se demoren mucho los procesos entrada-salida? Sí, pero acordate que, suponete que el tiempo comparativo de entrada-salida es muchísimo más que los cuándum de tiempo, o sea, suponete que tenés, entra acá y va a parar acá, tu proceso que ya estabas esperando, no sé, un segundo la entrada de la red. Que espere, esto que puede ser, suponete, como máximo, 30 milisegundos, este otro 30, y otro otro 30, hasta que, digamos, se ponga a ejecutar el F, después el D, después el G, y finalmente empiece a ejecutarse de nuevo, ese tiempo es comparativamente mucho más chico que el tiempo que demoraría en entrada-salida. Correcto. O sea, es verdad lo que vos decís, pero comparativamente no le hace ni cosquilla. Claro, como todos los procesos se demorarían aproximadamente lo mismo, no se sentiría que un proceso es más lento que otro, sino que todos van a la misma. Todos tendrían que ir a parar al final de la cola, entonces todos sufrirían esa demora en el quantum. Digamos, sería, a lo sumo, el quantum por la cantidad de procesos que tengo antes. Perfecto, gracias. Ok, buenísimo. Bien, por prioridad, ¿quién me puede contar? Uy, esperen que saco la viroma, qué sé yo, alguien, no sé, a ver, que esté al final, nunca elijo al final. ¿Tomás? ¿Alcanzaste a ver este planificación por prioridad? Sí, profe, pero no recuerdo muy bien cómo la asignaba. No, en realidad no es que vos la asignes, lo que hace es, digamos, Ah, ya me acordé, ya me acordé. Primero, tenía como distintos niveles de prioridad, entonces en cada nivel lo que hacía era utilizar el mecanismo del round robin. Exacto. En esa prioridad, cuando se terminaban todos los procesos de esa prioridad, pasaba a la siguiente, y en la siguiente también volvía a hacer round robin. Claro. Sí, básicamente es ese, el algoritmo, en resumidas cuentas. O sea, si yo, a ver, el planificador dice, bueno, ¿hay alguna tarea en la máxima prioridad que es la 4 a la espera? O sea, acá estos cuadraditos que ven acá, son las tareas que están listas para correr. Y obviamente depende de, del sistema operativo, alguna le dará más prioridad y a otras menos, quizá por usuario, quizá, no importa, para el caso del algoritmo, estamos viendo el algoritmo, el tema que lo que hace es dice, bueno, a ver, para la máxima prioridad, me fijo si hay alguna tarea, si hay alguna tarea, la ejecuto hasta que, hay entrada, salida, se bloquee, o vuelva a estar lista, y se le acaba el quantum, y va hasta el final. Y así, va ejecutando tareas de la prioridad 4. El tema que en algún momento va a ejecutar de la máxima prioridad, y si no hay, recién ahí busca tareas de la, de la cola Ron Robin de la prioridad 3, y si no de la 2, y si no de la 1. Básicamente eso es lo que hace. Sí, Adrián. Profe, a mí, lo que no me quedó muy claro, que no sé si era, se aplicaba justo a este momento, era el tema de que, a ver, por ejemplo, atiendo un prioridad 4, ¿no es cierto?, y le asigno un quantum, pero cuando lo termino de atender, le disminuye la prioridad, y le aumenta, por decir, dos quantum para la próxima vez que lo vaya a atender. Esas son modificaciones, o sea, sí, hay varias alternativas. En realidad, esto trabaja así, obviamente, el problema que tiene, sí, Adrián, espérate que le termino de contestar, y ahí te preguntas. Obviamente el problema que tiene esto es que, las tareas de que están acá abajo, en la prioridad 1, acá se tendría que tener mucha suerte, que no haya ninguna otra antes. Generalmente va a haber alguna otra con prioridad 2, 3, 4, entonces la cuestión es que éstas nunca correrían. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí dependiendo ya del sistema operativo, del algoritmo, lo que hace es decir, bueno, a ver, estaría bueno que la ejecute, y que pueda cambiar, o el nivel de prioridad, o la otra es darle más tiempo de ejecución a una tarea, que sería el equivalente a que tenga más prioridad, porque se va a ejecutar más rápido. Básicamente esas dos alternativas, esas dos aproximaciones, son las que hacen para solucionar un poco el problema este, de la inanición, de las prioridades más bajas. Sí, pero son más claramente alternativas. Se lo pregunto porque en el libro, por lo menos la parte en español, era como que separaban planificación por prioridad, y múltiples colas por separado, y es como que lo mismo en realidad, y te da muchos ejemplos un poco... Es lo mismo. En realidad yo lo puse en lo mismo, porque, digamos, termina siendo lo mismo. Es que yo no encontré, por eso una consulta que yo tenía, cuál es la diferencia entre uno y el otro, al fin y el cabo era lo mismo. Es lo mismo, en realidad, si vos lo haces prioridad, bueno, lo que podrías hacer, y que no sea múltiples colas, es, por ejemplo, una aproximación, sería, este, que en vez de, pero es más complicado implementarlo, que es tener un timer que podés programarlo con distintos tiempos. Entonces vos decís, bueno, viene una tarea, que es más prioritaria, le doy cuatro veces el timer, entonces va a demorar cuatro veces más en expirar. El tema es que la mayoría de las veces las tareas en entrar salen, entonces vos le estás dando más prioridad, pero bueno, y ahí tendrías solo una sola cola. aunque, este, si tenés una sola cola, el tema sería que iría, sería un poco más equitativa, nada más que le estarías dando más prioridad a la que tiene más, más quantum. Gracias. Pero, en definitiva, es más complicado como, o sea, son casi lo mismo, en definitiva, la mayoría de las veces, por prioridad, se hace con, con distintas colas. Bueno, obviamente, una alternativa, para solucionar cuando tienen distintas colas, es decir, bueno, ejecuto un rato, y con algún algoritmo, lo que hago es, por ejemplo, virame, virame, acá está. Supón, sé que tengo tres tareas, que son CPU-bounded, que son la 1, la 2 y la 3, lo que, es que están ligadas todo el tiempo a la CPU, lo que pasaría, es que se ejecutarían nada más que estas tres tareas, porque, a lo sumo, a la 1 se le acaba el quantum, y va para acá al final, después, se ejecuta la 2, se le acaba el quantum, va al final, y la 3, y así, todo el tiempo. Entonces, el resto de las tareas, acá, ¿qué harían? Nada, preguntarían acá un signito de pregunta, como diciendo, ¿cuándo me voy a ejecutar? Entonces, una mejora de estos algoritmos, en realidad, algunos sistemas operativos, lo que hacen es, lo ejecutan en algún momento, y después le van bajando, el nivel de prioridad, entonces va a parar, bueno, quizá no acá al principio, sino acá al final de esta cola. Entonces, sería más equitativa. El único tema que, si hago eso, van a terminar todas, acá en la última prioridad, y quizá, si entra una nueva tarea, se ejecutaría antes, que terminen todas, las que estaban pendientes. Entonces, bueno, quizá no es la mejor de las soluciones. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, sí. Bien, pero bueno, es una alternativa con prioridades. Quizá en los sistemas operativos de tiempo real, vamos a ver que se aplica con prioridades, pero acá está claramente, van a ver claramente por qué una tarea tiene más prioridad que otra, porque obviamente es más importante lo que tiene que hacer. Entonces, está bien que se ejecute todas las veces que sea necesario cuando esté lista para ejecutarse. Y ahí normalmente no van a cambiar para ese tipo de sistema operativo el nivel de prioridad. ¿Está? Ok. Bien. Con respecto a una que se llama Shortest Process Next, ¿qué me pueden decir? En este caso, no sé, otra vez, mira, Gastón, no. Lucas Fernández, ¿qué me puede contar? La verdad que no hay que encenderlo, profe, así que pasa palabra. Ok. Ok. A ver. Bueno, hagamos fácil. ¿Alguien lo leyó? Otra cosa de entenderlo, porque es medio enroscado. ¿Pero alguien lo leyó? Y, profe, este es muy parecido al que vimos recién, nada más que, digamos, en este caso, no sabemos de antemano cuánto tiempo de ejecución tiene cada proceso, entonces hay que estimarlo con una cuentita que es la que se hace allá abajo, en base a cuánto duró los procesos anteriores, y se llama envejecimiento. Ok. En realidad, ok, gracias Fernando. Básicamente, le copio un poco a lo que se había hecho en Shortest Job First, ¿sí? Que intentaba que throughput aumente, entonces digo, bueno, lo que voy a hacer es, el que le quede menos para terminar, lo ejecuto. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé cuánto le falta? ¿O cuánto demora? Y no sé, porque quizá en batch es más predecible, porque generalmente yo siempre hago la misma tarea, pero en interactivo no tengo la menor idea. Entonces, bueno, hay varias formas y una es usando algún algoritmo de envejecimiento, por ejemplo, obviamente me tengo que basar en cuánto demoró el mismo, la misma tarea o el mismo proceso en hacerse antes. Si nunca se hizo antes, no tengo forma de saberlo. Ahí estamos fritos, digamos, ese es obviamente un problema. Supongo que se ha ejecutado antes y la primera, o la vez anterior que se ejecutó se demoró T0, la segunda vez cuando se ejecutó T1, yo lo que voy a considerar entonces que el tiempo que se demora esta tarea va a ser un factor A T0 más 1 menos A T1, si yo A lo pongo como un medio, va a ser fácil el promedio, T0 sobre 2 más T1 sobre 2, o sea, va a ir haciendo el promedio. Imagínense que se ejecuta la primera vez T0, la segunda vez va a ser el promedio, la tercera vez cuando se ejecute va a demorar T2, entonces si aplicamos este criterio va a ser T2 sobre 2 más la mitad de lo que demoró antes y la otra vez demoró esto, la vez anterior demoró esto, entonces ahora debería ser T0 sobre 2 más T1 sobre 2 dividido 2 que va a ser T0 sobre 4 más T1 sobre 4 y la siguiente vez va a demorar T3, entonces lo que hace es T3 sobre 2 más lo que demoró la otra vez que es todo esto dividido 2, o sea, T0 sobre 4 sobre 2 sería T0 sobre 8, T1 sobre 8 y T2 sobre 2 y T2 sobre 2 ahora es T2 sobre 4 de alguna manera le da siempre más peso a cuánto demoró la última vez y menos peso fíjense a las veces anteriores va guardando como un historial o un promedio ponderado de lo que fue demorando antes y ustedes dicen bueno, ¿cómo? Hace como un promedio recursivo claro, pero sería ponderado porque le va a dar más peso a las últimas veces de ejecución ¿sí? Lo bueno quizá que bueno, al hacer divisiones por 2 por 4 por 8 es bastante fácil hacerlo en lógica binaria entonces el algoritmo por ahí no es tan lento lo que sí tiene que tener guardado en algún lado lo que demoraron las otras veces es la tarea entonces por ahí podría ser bueno este algoritmo pero me parece que mucho no se usa ¿por qué? porque tengo que sí perdón el tiempo ese es el tiempo hasta que termina o hasta que pasa bloqueado por lo que dice hasta que se termina de ejecutar la tarea o el comando porque acá lo asocia que cada tarea es un comando para compararlo con procesos por lote yo no lo he visto ¿cuánto lo usa? claro yo no lo he visto implementado en un sistema operativo interactivo a esto no sé si alguno se animó a hacerlo el tema es que ¿sí? una consulta la técnica de envejecimiento es como para estimar cuánto va a demorar un proceso o sea un comando claro o sea esto yo tendría que guardarlo para cada proceso ir guardándolo o sea el problema que tiene es que yo tengo que tener un registro de los tiempos de todos procesos que he ejecutado totalmente por si en algún momento en el futuro se me ocurre ejecutar el mismo y si yo tengo cinco procesos ¿con cuál empiezo? que los ejecuto por primera vez ah no no olvídate si es la primera vez no tenés forma de saberlo supongo que este algoritmo hará algo tan sencillo como el primero que llega el primero que corre o algo así no no la idea o sea lo problema es primero lo que vos decís justamente cuánto o sea a dónde lo almaceno vos decís bueno qué sé yo en RAM pero cuánto cuánto usa bueno lo almaceno en disco pero si se supone que esto este este algoritmo de de planificación tiene que ser rápido si vos vas a buscar los datos al disco olvídate está frito entonces no sé qué tan aplicable es digamos que es teórico nada más sí sí yo creo que sí yo creo que sí hay algunos por ahí sí no lo he visto aplicado en 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 sistema operativo de en verdad ¿esos serían los problemas? sí sí básicamente eso sí y digamos si ejecutás la primera una tarea no tenés forma de saberlo y quizá debería estar acotado en cantidad de tareas por ahí un sistema quizá algunos sistemas interactivos donde no sé solo algunas cosas hacen puntualmente son específicos para algo no son embebidos porque tienen que interactuar con el usuario pero son tienen digamos una cantidad acotada de tareas entonces ahí podría ser pero para un sistema de uso de propósito general sería infinita la cantidad de tareas que puedas poner o sea hacer un programa nuevo lo corré ya es otro distinto al resto entonces digamos un poco eso sería mejor para los determinísticos en este caso pero si fuera determinístico normalmente debería valer siempre el T0 debería ser igual que el T1 que igual que el T2 igual que el T3 porque siempre debería demorar lo mismo claro pero serían distintas las tareas que uno podría ejecutar sí 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 seguramente sí bien otro unos quedan 10 minutos ¿y qué hora es? ah ya son las 11 bien esperen que saque el relojito este ahí está planificación garantizada o le devolvemos el dinero ¿qué me pueden contar de eso? ¿alguien le pegó una leída? ¿les parece bueno malo? raro se usa para darle a todos los procesos el mismo tiempo de uso de la CPU digamos o sea se basa en eso claro y lo va emparejando o sea va poniendo el que menos tiempo lo ha usado claro yo lo que hago es voy de alguna manera voy trackeando el tiempo que ha estado en running y otra vez yo necesitaría saber cuánto demora para hacer esta operación tiempo consumido sobre el tiempo total aunque el tiempo total se lo asigno en función de la la CPU el único tema es que qué pasa si todo el tiempo estoy creando nuevos procesos y terminando procesos eso por ahí sería un poco el problema de este algoritmo ¿sí? Profe una consulta yo no sé si por ahí capaz que lo entendí mal ¿es parecido al road running nomás que el quantum se va modificando en base a la cantidad de procesos que estoy teniendo? No no habla de quantum acá en realidad no dice ni da tampoco pista de cómo va cambiando en el tiempo si es por un por un quantum o por algo en particular aparentemente por un quantum entonces cuando saca el quantum dice bueno de los que tengo listos para correr ¿cuál es el que menos tiempo ha corrido? entonces el que tiene un ratio menor tiempo consumido sobre el tiempo total el nuevo a correr sería una modificación del round robin tal cual decís vos pero quizá no va a parar al último si hay uno que no se ha ejecutado mucho porque tuvo mucha entrada salida lo que sea va a parar a ejecutarse de los primeros tal cual decís vos sí cuando habla de tiempo total habla del tiempo desde que se empezó o sea desde que arrancó el proceso o del proceso de que arrancó la computadora digamos no aparentemente lo que intenta hacer esto que del tiempo total que demora el proceso o sea que antemano necesitas saber el tiempo lo que hice es que en realidad bueno sí 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 lo que deberías tener el tiempo por eso para mí es otro de los problemas es justamente eso y con que vos deberías tener siempre la misma cantidad de procesos para asignarle uno sobre N de la CPU si el INE te va cambiando este bueno o sea que tengo dos tablas de listos una de listos que se pueden ejecutar y otra de listos en espera para llenar esa tabla sí yo creo que es bastante complicado el algoritmo de de implementar sí bien a ver sigamos quedan un par nomás este ese toma una una aproximación bastante distinta básicamente lo que haría el algoritmo este es correr una instrucción random y listo y lo que tocó tocó o sea eso sería el algoritmo nada más no se va a fijar en una cola no se va a fijar en nada lo que hace de alguna manera es darle o asignarle un ID un número a cada proceso a los procesos que están listos obviamente y si random eligió ese número listo se ejecuta ese o sea pero profe también lo que tiene es como tiene una prioridad también porque le dan más números digamos a estos procesos o sea este o sea este es digamos la forma que trabaja es esa ahora vos decís bueno yo puedo hacer dos cosas darle prioridad y cómo sería porque el algoritmo va a seguir haciendo random nada más o sea va a ser va a ser una instrucción que va a ser random y listo y elige un número y ese va a ser lo que se va a elegir el tema es que también justamente yo podría darle prioridad si a algún proceso que esté listo le doy más boletos a lotería ¿sí? incluso el autor habla por ahí más fumadamente dice bueno ¿qué pasa si hay varias tareas cooperativas que están trabajando entre sí y hay dos o tres que están esperando que una termine un cálculo entonces por ahí esas tareas podrían darle sus números para que tenga más probabilidad esta tarea de ejecutarse que sería válido ahora ¿cómo lo implemento? bueno qué sé yo eso para imaginar hay un montón chicos ahora pero a lo que voy es esta es una aproximación totalmente distinta del tipo dijo bueno yo lo que voy a hacer el algoritmo va a ser solo random que se ejecuta un número y listo ¿se entiende? entonces mi algoritmo va a ser muy cortito el tiempo que va a insumir correr ese escédulo o planificador va a ser muy cortito ¿está? sí pero algo así tenía el problema que cada vez que se crea un proceso o sea el planificador debería actualizar una base de datos donde tiene todos los ID y todos los procesos que tiene que sí en realidad cada vez que un proceso cambia te agrego otra cosa cada vez que un proceso cambia de bloqueado a listo se le debería dar número ah exacto sí también o sea bueno o sea yo te digo la idea que tuvo que no está mala el tema es cómo implementarlo pero de todas estas teóricos ¿qué es lo que sí se implementa de todo esto que hemos visto? o sea ¿cuáles son los más utilizados? mira vos sabes que bueno de los que tienen el kernel el kernel libre yo intenté como te digo leerlo y básicamente usan un mix una buena parte de run-robing pero también tienen prioridad y también de acuerdo a varias condiciones no es uno solo de estos en un en un sistema operativo en producción por ejemplo Linux Windows pero no usan lotería lotería garantizado yo creo que no yo hasta lo que he leído no usa una parte con prioridades otra parte con si hay tareas relacionadas como que tiene calculo que le subo la prioridad para que se ejecute antes pero no lo he visto con lotería al menos Linux no Windows no te dice cómo lo hace el detalle relacionada usted se refiere por ejemplo al tema de a ver cuando un proceso espera un dato de otro proceso B por ejemplo le da más prioridad al proceso B y no a 4 o 5 intermedios claro exactamente entonces es más fácil que si ya está listo el dato que estás buscando más rápido o le da más prioridad para ejecutar eso he usado un mix por lo que he visto un mix bastante complicadito el algoritmo y bastante escrito en bajo nivel para que sea optimizado profe dos minutos uh quería terminar esto bueno bueno el problema de esto es que cómo lo implemento sería la pregunta bueno este equitativo es equitativo en función del usuario si yo tengo dos usuarios por más que uno tenga muchas tareas y otro tenga una por ejemplo si yo le digo equitativo que sea 50-50 supónganse que el usuario 1 tiene la tarea A, B, C y D y solo el 2 tiene la E lo que pasaría ejecutaría por ejemplo la tarea A o el proceso A después el E que es del usuario 2 después la B que es del usuario 1 después la E que es de la del 2 la C la E la P la E o sea en definitiva esto sería justo o equitativa en función de usuario pero no equitativa en función de procesos pero bueno o sea habría que definir qué justicia o qué equidad queremos proceso o usuario en este caso se enfoca en usuarios o podría definir en vez de 50-50 podría decir bueno tengo un usuario que tiene más prioridades o más privilegio el 1 que el 2 entonces por ejemplo al 1 le asigno una no lo digo como quantum pero o sea posibilidad de ejecutar dos tareas y después una del 2 dos tareas del 1 una del 2 dos tareas del 1 una del 2 ¿sí? obviamente el usuario 1 tendría más prioridad que el 2 pero en definitiva si el usuario 2 tiene una sola tarea se estaría ejecutando más veces la tarea de la tarea